Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches Juanca. Buenas noches Juan Carlos, buenas noches a todos. Buenas noches Patricia Moreno. Muy buenas noches Juan Carlos. Me engañó el calendario. Sigue haciendo calor, sigue habiendo humedad, sigue siendo un clima bastante molesto para mi gusto. Mañana 38. 38. Sonda. Avísenle, señor, estamos ya casi en el otoño. Ya está empezando el otoño. Ya los días se han acortado una hora. El jueves, tenés 38 de mañana, el jueves la máxima va a ser 25. Ya va a estar más temprano. Después nos vamos a quejar del frío, pero bueno, para eso estamos. Somos argentinos. Comenzamos con las noticias. Ya se está distribuyendo Nuevo Mundo. Ya se está distribuyendo. El título principal tiene que ver con estas cosas raras que pasan. Hoy en día vale más un auto que una casa. Con una casa usada. Si no la compra usada. Si en cambio la hace, le sale dos veces lo que cuesta la casa realmente. En dólares de octubre ahora ha aumentado el doble. En dólares. El metro de construcción. Esta comparación que hace Nuevo Mundo puede ser relativa. Porque si uno dice 135 sueldos, son 10 años, casi exactamente. 10 años. En cualquier lugar, una casa se amortiza en 40 años. El problema es que acá no hay créditos. Pero 40 años es el plazo lógico de amortización. Lo que pasa es que un porcentaje del sueldo en los 40 años. Ahí sería el 25%. 100% de tu sueldo. De un sueldo muy bueno. De un sueldo de un empleo de comercio que son arriba de 600 mil pesos. Que es más que el promedio de sueldo en San Juan. Es decir, hemos buscado un sueldo bueno, empleo de comercio. Es decir, que si tuviesen dos sueldos, vivirían con uno y el otro directamente para la casa. Y si es el único ingreso, es todo. Todo. Y ahí estás. Un año, 10 años, un mes y un poquito. Sí. Yo creo que más del 25, 30% nadie puede destinar a la casa. Sea compra o sea alquiler. Si el 25% ya estás en los 41, 42 años fácil. Pero el tema es que no hay créditos de vivienda. No. Y por más que las inmobiliarias quieran meterle un poco de empeño. Es decir, sí, se hacen operaciones. Que en una población de estos 150 mil habitantes se hagan 5 operaciones en un mes no es nada. No es nada en épocas normales. El mercado inmobiliario está semi paralizado. Esa es una realidad. Pero a suelo que decías también, es cierto. Es decir, hacerte una casa de 0, de 70, 75 metros cuadrados, te cuesta 70, 75 mil dólares más el terreno. Pero compras una casa de ese mismo metro cuadrado en un barrio medio, te puede costar 50 mil dólares. Y una camioneta 0 kilómetros te sale arriba de 60 mil dólares. Sí. Entonces también no hay relación de las cosas. ¿Por qué no presentamos a nuestros invitados y compartimos algunas opiniones? Está con nosotros Martín Tucumán, es empresario, es abogado. También está con nosotros Laura Vera, que preside la Liga de Amas de Casa en la provincia de San Juan. Y Luis Agulles, que es presidente de la Cámara de Comercio de Causita, parte de empresario panadero. Hemos invitado a distintos sectores, falta que venga Carolina Castro, la ingeniera Carolina Castro, que es empresaria. Tiene una empresa de Internet. De Internet. Porque se cumplen 100 días del gobierno de Javier Milei. Entonces, podrán decir es poco, 100 días, pero ya se muestran las patas de la sota. Creo que para hacer un análisis inicial, tanto del papel del gobierno como de la oposición, es bueno. Eso es tiempo suficiente. Enseguida entramos a charlar esto, pero yo quería que siguiéramos un poquito con el tema vivienda. Como tantas cosas en San Juan se hacen en función más de intereses políticos o de creación de fuentes de trabajo y no de un proyecto a largo plazo. Vamos a suponer, el IPB entrega, hace viviendas, que tienen un fin social, ¿de acuerdo? Ahora bien, si a mí la vivienda me la entrega un gobernador que llora conmigo cuando me entrega las llaves, que da un discurso, ¿qué es lo que creo yo? Que me ha regalado la casa. Me la ha regalado él. Y entonces después no la pago. Y si no la pago, se rompe la cadena y no se puede seguir construyendo. Este es un tema cultural, pero hay que ir modificando esto. Que la casa cueste tenerla, porque le cuesta a cualquier persona. Ojo, si vos tenés en cuenta lo que paga de alquiler que no puede entrar a la casa, es como si pagara 30 IPB. A veces que las cuotas son muy bajas y los mismos no se pagan. Ahí está el gran problema, porque en el respecto del tema de casas, nosotros en la Cámara de Comercio hicimos un encuesto también y hay una necesidad tremenda del sector comercial, ya sea propietario de comercio y empleados que no pueden acceder a esas casas porque cuando se hacen el sorteo no salen. Entonces hay un alto de clase media trabajadora que quiere pagar y que le interesa realmente y bueno. Hay una ley que dice que es una casa que tiene como destino a quien no puede acceder a un crédito. Lo que pasa es que los bancos no funcionan. Acá lo que no funciona es el sistema. El banco le presta plata al Estado y es mucho más fácil prestarle al Estado que ponerlo a, por ejemplo, préstamo de construcción. En los últimos años se ha hecho una modificación importante porque si uno ve los barrios más antiguos, siguen pagando cuotas que son irrisorias. O sea, que es imposible volver a construir con esas cuotas. Entonces el crédito UBA, que ha sido muy criticado y con sus cosas positivas y negativas, lo que permite hasta cierto grado es que la cuota vaya amortizándose y vaya subiendo de acuerdo a la inflación y a los ingresos. Entonces ahí sí podemos estar hablando de una devolución de parte de la persona beneficiaria de una casa del IPB y que eso se debería transformar nuevamente en una casa. Fundamentalmente está el concepto de que a cualquiera le cuesta una casa. Tenga, sea clase media, clase baja, a todos les cuesta tener una casa. No es un regalo. Y la pagan entre el resto de la gente. Esto debe estar claro. Ni hay que entregarla como regalo. Por supuesto. Patricia. Hoy el Ministro de Salud, Amilcar Dobladés, hizo un anuncio que tiene que ver con dos temas que tienen gran expectativas. Les cuento que el 21 de este mes comienza la vacunación antiripal en los hospitales especialmente para el grupo de riesgo. Y el otro, ante la gran demanda que hay en los hospitales para la atención de las personas que se quedaron sin obra social y demás, se ha hecho un relevamiento. Dijo que ya han terminado donde han determinado. Los días que mayor afluencia tienen los hospitales en los turnos de atención, ya sea online o por presentación espontánea, para reforzar la atención con médicos que van a afectar en esos horarios. Reconoció que el tema online realmente no servía, no era útil y esto lo van a modificar en los próximos días. Tocaste el tema de salud pública. ¿Qué pasa con el dengue? En el dengue hay ya, de acuerdo a lo que ha informado la titular de medicina sanitaria, 84 casos de personas que están infectadas, de los cuales 60 son autóctonos. Solamente dos personas tuvieron fiebre y debieron ser asistidas en el hospital. El resto está cursando la enfermedad en su domicilio bajo atención. Lo que sí también han pedido, la vacuna es carísima, pero que sí se puede esto de alguna manera prevenir, ir descacharrando y limpiando los lugares donde a veces uno acumula agua, que esto hace que el mosquito, de alguna manera, prolifere. Hay una gran cantidad de gente que empieza a tener mucha resistencia hacia la vacuna. Ellos lo justifican de una forma o de otra, tanto la vacuna COVID como este tipo de vacuna. Atrás de la vacuna, yo creo que estemos en la calle a tres años desde el inicio de la pandemia, es que funcionó la vacuna. Esta es una evidencia. Pero para mucha gente ha tenido complicaciones posteriores, no sé. Yo siempre puse los dos brazos porque creo que era lo que nos permitía salir nuevamente a la calle. Sí, hay mucha gente que la complicación cuando no se puso la vacuna es la muerte. Es la muerte, claro. Lo que nos decían de ese tema, Juan Carlos, que hay 400 personas que en este año se han infectado, muchas que no han terminado con la vacunación. Recordaron que ya está la sexta dosis de refuerzo y le cuento, hace unos días en la Casa de Gobierno tuvieron que aislar un sector porque habían personas que fueron a ser testeadas y tenían COVID y habían tenido contacto con otras personas de otras áreas, así que fue... Mucha gente. Sí, hay mucha gente. Pero es mucho más leve. Sí, porque hay algunas personas que por lo menos tienen una o dos dosis de vacunación. Por eso dicen que cuando uno tiene síntomas que son sospechosos, debe por lo menos acudir a una sala para saber si realmente está cruzando la enfermedad porque todavía puede contagiar. ¿Se acuerdan de esta fiesta del sol? La patria estaba celebrando sus 200 años. La página 2. La página 2 de Nuevo Mundo está cuando llegaron Susana Jiménez y Milta Legrán, las dos divas. Están en este país, las número uno al menos, habrá otras, pero están un poquito por debajo. Y ellas se entregaron la corona a las reinas. Dicen, dicen que nunca una fiesta tuvo tanta repercusión nacional, entre otras cosas porque ellas estaban ahí. Pero ya habían empezado la etapa de los mega espectáculos. Habíamos pasado de la cosa de entrecasa a hacer mega espectáculos. Pero nunca se supo cuánto costaba la fiesta, pero eran muy importantes los espectáculos que se hacían. ¿En qué año fue esto? Esto es el 2010, los 200 años. Vino un amigo mío de España en ese tiempo y me dice, mira, el espectáculo que se presenta no tiene nada que envidiar a un espectáculo de Broadway. El único problema que yo le veo, me decía él, es que en Broadway tienen seis meses, un año, seis años, diez años para amortizarlo. Y acá tienen una noche. Hay algo que no cierra, decía, ¿no? Bueno, pero decía que tecnológicamente... Era bueno. Era excelente y daba trabajo a muchísima gente. Esto está muy de acuerdo. No sé si fue por la página 7 un video. Hay gente que le gusta que le hagan memes. Sí. Patricia Woller fue a Córdoba y fue a ver cómo trabajan las diferentes fuerzas. Entonces, ¿qué hicieron? Vamos a mostrarte cómo trabajan los perros. Y le pusieron esa campera roja, no sé si se puede ver el video. Sí. Hay un video. Esa campera roja inmensa. Sí. Y le largaron los perros para que la mordieran. ¿Y? ¿Qué? Obviamente que se cayó al piso, la fueron mordiendo en la campera, que eso no le hace daño. Pero estas imágenes... Imagina que sea de nuevo candidata a presidente, lo que lo van a pasar. ¿No se dan cuenta de eso? Yo creo que... ¿Sabes lo que es tirada ahí con una campera toda así grandota y los perros mordiéndole? Vivimos un mundo de... Ahí está, claro. Ahí está, mirá la campera. Que obviamente es una campera grande para que no le lleguen los colmillos. ¿Y los guantes también debe tenerlo? Sí, los guantes también. ¿Y si se le va la cara? No, no, estaban ahí al lado para... No, mirá. Poca seriedad para la Secretaría de Seguridad. Cierto. Y después sale otra parte en donde directamente está en el piso y los perros ahí arriba de ella. ¿Es necesario? Bueno, todo es necesario. Yo creo que lo de Rosario... Había que actuar. Pero de alguna forma, ¿qué va a pasar cuando se retiren las fuerzas? Esto no es permanente, no puede ser permanente. Yo creo que hay muchas cosas que están al lado. Lo que está en Rosario discutiéndose es el poder, señores. Por un lado el narcopoder y por otro lado el Estado argentino. Yo lo he vivido en otros países. Me tocó ser corresponsal en Italia. Y la camorra discutía el poder. La andraguita discutía el poder. La mafia discutía el poder. Y en regiones enteras no entraba nadie. El Rosario este es el problema. No es un tema de delincuentes solamente. Están tratando de imponer un poder narco. Hoy los vive Ecuador. Sí. Pero lo ha vivido Colombia. Venezuela. Venezuela. Todos están viviendo este poder. Está compitiendo realmente. Por eso se alienta de alguna forma las drogas sintéticas que entonces los productores son Bélgica y Holanda. De ahí vienen. Al otro día se sacuden, se dan un bañito y vuelven a trabajar. Bueno, una buena demostración de que hay un enfrentamiento entre el presidente y la vice es que llevan dos días sacándose foto abrazado. Sí. Y más o menos cuando dicen tal funcionario, tal técnico de un equipo de fútbol está confirmado en el cargo y lo echan en los dos meses, esto es igual. Nos queremos mucho. Dos días seguidos es porque hubo un problema grave entre ellos. Demasiado cariño. Hoy se conoció una noticia del sobresayimiento de un efectivo policial que llegando a un operativo disparó la escopeta hacia personas que estaban mirando el operativo y no estaban en el, digamos, en la gresca. Hoy se le consultaba al titular de seguridad qué va a pasar sobre esta situación más la masacre o este camionero que murió de ocho disparos en Valle Fértil. Entonces el jefe de policía junto al secretario de seguridad dijeron que hay gestiones avanzadas para comprar las pistolas Taser dicen que van a ayudar a los policías a disuadir sin llevar a una situación extrema como es la muerte de una persona. Entonces dice que antes de fin de año estarían las pistolas Taser en la provincia de San Juan. Está bien, pero no sé cuál relación tiene la pistola Taser con un tipo desquiciado que empieza a tirar balazos contra un camionero. Son cosas totalmente distintas. Sí, dice que quizás... Con lo que sea, aunque sea con una onda va a ser lo mismo. Un tipo que está desquiciado. Claro, esta persona, esta efectiva, una mujer que era policía se bajó a un operativo y llevaba la escopeta y salió el disparo hacia una persona que miraba y no a la gresca. No, pero yo estoy hablando del camionero. Sí, no, por eso decían que eran situaciones que se han sucedido, pero tremenda las dos. Bueno, Juanca, ¿quedó alguna? Porque ya están los cuatro invitados. Ha llegado también la ingeniera Carolina Cácer. No, se han eliminado dos secretarías que tienen que ver con la agricultura familiar. Son 900 personas menos, son 9 mil millones de pesos menos que se gastan. Por un lado, es un ajuste dentro del Estado. Lo que no se ha informado es qué hacían esas secretarías. Es decir, imagino que los 900 no habrán sido ñoquis y que los 9 mil millones de pesos no se tiraban al cohete. Algunas funciones deben haber tenido. Con lo cual, es complicado cuando es todo en Potosí, se corta todo, es necesario los ajustes. 900 personas seguramente era un exceso, van a funcionar con 65, pero no está tampoco la información qué es lo que hacían esas dos secretarías. Buenas noches, Joana y Casati. Bueno, hoy tenemos una historia muy particular. Hay un jugador de nombre Hakimi, que es un jugador que pertenece al PSG, de hecho, se considera uno de los mejores defensores del mundo, pertenece a la selección marroquí, que ha sido en estos días noticia, ya que se ha divorciado de su mujer. La esposa le pide el divorcio, llevan tres años de casado, pero para la sorpresa de la mujer en tribunales se dio cuenta que el marido no tiene fortuna, no tiene nada a su nombre. Se conoció que este jugador todas sus propiedades, todos sus bienes pertenecen a la madre. La realidad es que más o menos este jugador está cobrando casi un millón de dólares anuales, gracias a pertenecer al PSG, pero todo va depositado a la cuenta de la madre. Hay que ver qué va a pasar en este caso, si realmente se puede, si se puede corroborar. Obviamente el jugador es una persona reconocida, se sabe que juega al fútbol, se sabe cuánto más o menos puede ganar, pero bueno, vamos a ver qué pasará en este caso. Acá lo que pensamos es como como una mujer no se va a dar cuenta en esos tres años que estuvo casada que toda la fortuna, todos los bienes, todas las joyas, ropas, autos, propiedades, todo estaba en nombre de la suegra. Acá no podría pasar, ¿no Martín? No, no. No, te prueban rápidamente cuánto has ganado. Me imagino que sí, acá todo funciona. Hay que tener en cuenta igual que tienen dos hijos esta pareja, así que obviamente los hijos se van a tener que hacer cargo y también algo que fue muy criticado es que la mujer es 12 años más grande que el jugador. El jugador tiene 24 y la mujer tiene 36. De hecho, es una actriz muy conocida. Yo creo que ella sabía que jugaba y él también. Eran dos pícaros. Patricia, ¿credó algo? Sí, vamos a destacar y esto es muy bueno. William Seale, hijo, va a llegar a la provincia de San Juan el 3 de abril y acá hay un acto que se va a realizar un reconocimiento donde el centro de interpretación que lleva su nombre, allí se va a depositar el corazón de William Seale que estaba enterrado en el ingreso del parque Ichigualasto. William, hijos, dijo que desgraciadamente estaba pasando por un momento muy triste porque murió su hijo Bobby, uno de sus hijos, el segundo de sus hijos. Pero dijo, San Juan me trae buenos recuerdos, hizo una referencia a su madre que era Alba Rodonera y también a la Fundación Bataller y a Juan Carlos Bataller porque dijo que su padre en este gran cariño que le tenía a la provincia de San Juan había un escrito que se había dado a Juan Carlos Bataller que fue quien lo publicó en San Juan y esto también lo reconoció. ¿Sabes qué pasó hace dos o tres años? Me invitaron a dar una charla a los mormones de Buenos Aires. Estaban reunidos todos los principales referentes de Sudamérica y sobre precisamente William Seale. William Seale era una especie de Schiller dentro de la Universidad Nacional de San Juan. Según dicen salvó a muchos jóvenes que estaban buscados por los dictaduras. Y él poco antes de irse pasó por el diario y me entregó una especie de libro pero manuscrito donde era el diario de las dictaduras creo que le había llamado él. Me dice esto hace lo que quieras una vez que yo me muera. bueno te lo diría a que lo tradujera una nuera y bueno estaban todos los nombres las circunstancias y demás que había pasado William Seale acá y la gente que había salvado. Realmente era un personaje que amaba a San Juan profundamente que se casó acá con una marronera tal cual lo han dicho él siempre dijo que quería que su corazón quedara para siempre en Chihuahua pero es un personaje realmente admirable yo tuve la oportunidad de compartir algún viaje algunas cosas con él era una sabiduría total y él decía miren yo nací en Las Vegas ahí al lado sé lo que era Las Vegas no era nada era el desierto y como con una política muy especial se transformó en un lugar visitado por todo el mundo y si acá teniendo una riqueza como Chihuahua esto que no se aproveche no se lo explicaba y es el hombre que consiguió que se lo declarara patrimonio cultural de la humanidad no es poca cosa ¿el libro se publicó? ¿cómo? ¿el libro se publicó? los escritos eran escritos eran escritos se publicó en el nuevo diario como un suplemento sí y por eso es que él hace mención a esto y yo fui a esa charla nada más pero realmente un personaje muy querible muy querible y muy interesante muy interesante bueno Juanca presentamos de nuevo a nuestros invitados comenzamos la charla está con nosotros Martín Trujumán es empresario y abogado también está con nosotros Laura Vera que preside la Liga de Amas de Casa se ha sumado Carolina Castro que es empresaria la propietaria de Interredes y Luis Agulles que es presidente de la Cámara de Comercio de Caucete además él tiene una panadería la idea es charlar charlar porque esto no es ningún tipo de debate charlar cómo ven desde distintas ópticas cada uno de ustedes representa sectores distintos cómo ven lo que ha pasado en estos 100 días es muy poco el tiempo para una gestión pero es suficiente el tiempo para analizar qué es lo que se está haciendo y hacia dónde vamos y cómo afecta o beneficia a cada uno de nosotros bueno quien quien tiene más experiencia televisiva ha sido candidato varias veces Martín Tocumano yo te podría decir como como la primera nota característica de este gobierno es que desde que yo tengo uso de razón es el primer presidente que cumple lo que dijo en campaña luego uno puede estar de acuerdo más de acuerdo menos de acuerdo con las políticas pero él cumplió el primer presidente yo era muy chico con Alfonsín el primer presidente que voy a asumir fue Menem y se se eternizó esa frase de si hubiese dicho lo que iba a hacer no me votaba nadie hablaba de la revolución productiva salariado y revolución productiva hizo todo al revés este bueno ni hablar lo que fue después el kirchnerismo y los planteos que se hicieron el otro día escuchaba un mensaje de apertura de sesiones ordinarias de Néstor Kirchner y hablaba la verdad que parecía de derecha cómo eso termina este virando ese gobierno el de Macri que me tocó me tocó en algún momento apoyar yo pude ver en los primeros meses cómo cambió y dejó de cumplir lo que había dicho en campaña el de Alberto Fernández que bueno no sé no dijo nada en campaña y después tampoco hizo nada claramente el peor gobierno de la historia de la Argentina y este gobierno que al menos en estos primeros 100 días uno puede decir la gente votó eso aquí no hay nadie que pueda hacerse el distraído el que votó a mi ley estuvo votando esta política que en sus primeros 100 días yo no me animo a decir si esto va a funcionar o no pero al menos es fiel a lo que se dijo en su momento en el análisis naturalmente lo señalabas recién hay que ver el gobierno y la oposición porque todo es parte de de un análisis de un país no nos engañemos a nadie lo votaron para hacer oposición lo han votado para que defienda determinadas ideas que no son la del sector que ganó algunos lo hacen del oficialismo y otros de la oposición entonces lógicamente hay diferencias de criterio y cada uno tiene que defenderla no es por ser opositor por eso creo que en el análisis no puede escapar lo que está pasando con un presidente que ha llegado con poca fuerza institucional y muchos votos detrás yo lo que te puedo comentar del año pasado tuve la posibilidad de viajar varias veces en época de campaña a Buenos Aires y me llamó mucho la atención con respecto a lo que vos planteas Martín de que no había un cartel de mi ley o sea vos ibas por Buenos Aires había un montón de carteles de masa de Burry pero de mi ley nada y es evidente que llegó con otra idea a otro con otra forma de manejar la política que creo que lo que tenemos 40 para arriba no estamos acostumbrados o sea nuestros hijos creo que nos hicieron ver a mi ley y nos hicieron ver de otra forma lo que se podía hacer y bueno y es como dice Martín creo que lo que dijo lo ha cumplido Aguille tu caso en particular es interesante porque es estás dentro de un departamento representa un sector de comercio y tienes una actividad que estás todo el día en contacto con la gente ¿cómo es el análisis que haces lo personal y en general? mira con respecto al tema de la empresa hemos notado una baja en lo que es el consumo ya que es un producto que es básico pero se ha notado la merma este último tiempo a través de esto también tenemos distribución de panificado acá en San Juan a varios cafés importantes acá de San Juan y es increíble como ha bajado el consumo y con respecto al tema del presidente de la cámara también lo veo que hay mucha preocupación pero bueno creo que como dice Martín es algo que todos los comerciantes queríamos ver un cambio o sea no veíamos con buenos ojos cómo se venía manejando el país y creo que había que hacer un cambio de ahí está la forma y los tiempos porque la reunión que tuve con el Epre la semana pasada hablamos un poco o sea creo que no se ha tenido contemplación al tema de la suba de los salarios de la clase trabajadora que pueda solventar porque yo creo que esto va a impactar muy fuerte acá en la provincia y en todo el país en el mes de mayo o sea va a ser muy fuerte la baja de comercios que van a haber y despidos que ya están habiendo que hoy estuve hablando con el contador también antes de venir para acá que me diera un pantallazo del sector de él que maneja varias empresas y me dice que hay varios comerciantes que bueno se están un poco organizando y bueno tomando despidos porque bueno tratando de llevar a la empresa a no a la quiebra ahora como lo están viendo ustedes van midiendo la inflación pero aparte han hablado también mucho de cómo iba cambiando la alimentación bueno nosotros venimos viendo con mucha preocupación cómo el poder adquisitivo de las familias va disminuyendo y con esto de las tarifas se va a profundizar mucho más y cómo no solamente aquellos sectores más vulnerados son los que hoy le están pasando mal sino aquellos asalariados que tienen la forma que están dentro de la formalidad nos pasa que por ejemplo en los comedores en los merenderos ya no solamente van los hijos de las personas que no tienen trabajo formal sino informal sino aquellas que tampoco tienen están dentro de la formalidad entonces eso es muy complicado incluso cuando se va a comprar como las familias ya no están comprando por mes hace rato están comprando casi por semana o por día y cómo han vuelto los todos sueltos y en eso cómo se modifica constantemente la posibilidad de comer alimentos nutritivos y se vuelca nuevamente a lo que nuevamente digo porque ya nos pasó en algún momento cómo el consumo de carbohidratos creció mucho y es lo que está pasando ahora se consume mucho fideo mucho arroz mucha papa a pesar que son los alimentos también que más han subido en este último tiempo estos dos últimos meses estos alimentos junto con los artículos de limpieza son los que más han aumentado entonces hay una situación de mucha angustia mucha preocupación muchos jóvenes no se han encripto para terminar sus estudios nosotros en nuestra organización tenemos jóvenes mamás que trabajan y estudian y bueno no se han podido inscribir también porque están priorizando que los niños vayan a la escuela entonces hay una situación que en estos últimos tres meses se ha profundizado mucho teníamos una situación de pobreza y de poco acceso a algunas cuestiones pero con el pasar de los meses eso se va profundizando y creemos que en abril y mayo va a ser peor ¿usted nota que hay una disminución de la inflación o no? nosotros no o sea el INDEC habla del 59% en estos tres primeros meses nosotros creemos que supera el 75% de hecho a nosotros nos da por encima del 75% principalmente alimentos y estamos hablando de alimentos porque hay lugares en donde han subido un poco más que otros no hay precios de referencia al no haber precios de referencia cada cual cobra lo que les parece por ejemplo el señor que tiene panadería o sea un kilo de pan en un hipermercado vale por encima de los 2000 pesos mientras uno va a un almacén de cercanía y vale 1000 o sea hay una diferencia una diferencia que diferencia hemos perdido el valor de la moneda ahí perdóname ahí tenés dos realidades por un lado una realidad que es indiscutible que es la que está describiendo Laura y otra que no es tan tangible que es cómo evitamos eventualmente una hiperinflación porque con esta incertidumbre con esto de que no hay precio de referencia con la macro como vino en estos últimos cuatro años por algo decíamos lo de Alberto Fernández esto no es gratis todo esto que están haciendo para algo lo denunciábamos si no lo hubiésemos apoyado pero lo denunciábamos estos cuatro años esto no va a ser gratis esto no va a resultar uno de los comerciantes me planteaba eso indoloro entonces esta situación que evidentemente es cierta y es muy cruda y la está describiendo muy bien Laura bueno forma parte de aquello de que las consecuencias en economía no se pueden evitar en estos cuatro años de Fernández vos podés hacer lo que quieras de hecho hicieron cualquier cosa lo que no se puede hacer es evitar las consecuencias luego cuando vos querés poner en caja ordenar un poco la situación en el caso de Carolina Castro tiene una empresa en donde necesitan insumos importados pero internet dejó de ser un lujo para hacer casi un servicio esencial ¿cómo están viendo esta época? bueno yo primero lo que quiero refrescarle a todos es que ha sido el presidente más votado o sea evidentemente refleja un hartazgo de la sociedad eso es lo primero porque si bien no tenía ningún como apoyo estructura pero en realidad decía una realidad y esto es lo mismo que tener una casa si yo gasto 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 y encima hablo del gobierno anterior encima no gasto en educación no gasto en incentivar la productividad y me gasto la plata en cosas que digamos que no tienen sentido a la larga mi hijo no va a poder ir a la escuela yo no voy a tener plata para afrontar y esto es lo que ha pasado a nivel macro entonces para mí es un ajuste que somos todos responsables porque el voto lo hemos digamos los votos para atrás hemos sido todos los individuos responsables de lo que hemos votado y ahora es un ajuste necesario que si no la economía se va al carajo digamos eso es la realidad por lo menos objetiva mía y de lo que yo puedo ver con respecto a digamos a mi mirada yo si veo una que la inflación va bajando si lo veo también he visto con esto de las importaciones era imposible trabajar imposible trabajar porque uno en realidad como íbamos a quedar después de cinco años y ya en estos últimos años nos llevaron a una digamos ¿tenían previsibilidad de insumos? no por ejemplo decían vamos a ir a tal zona y necesitamos tantos metros de más ya teníamos que hacer para importar realmente fue una tortura el año pasado para poder dar un servicio tan necesario y digamos todas las empresas que dan servicio necesitan insumos de tecnología que son internacionales sumado a eso yo creo que hoy hay un desorden de precio desorden porque tenemos los alimentos como bien dice la señora que no tienen un precio pero si uno los compara a dólar los lleva a dólar y ese dólar lo comparás con un precio afuera están más caros un ejemplo un café yo lo pago hoy más caro acá que en Chile ¿está bien? un café y con sueldos obviamente más bajos el internet que es lo que yo vendo acá se paga un promedio de 15 dólares 13 dólares y afuera el mínimo es 25 a 35 a 100 entonces está tan distorsionado que yo creo que necesitamos un tiempo los ciudadanos de sostener esta angustia hasta que se acomode porque se tiene que acomodar si hay libertad de precios a la larga se acomoda porque si no entran los de afuera o sea eso se ajusta solo bueno una de las posibilidades para bajar la inflación se ha hablado desde el gobierno es liberar algunos productos de importación yo creo que eso es lo que nos va a servir sobre todo para ponernos a tono con la realidad de lo que vale cada producto porque se ha perdido la realidad es que justamente o sea no podemos estar pagando precios irrisorios con respecto a otros países que tienen sueldos nosotros un sueldo promedio no llega ni a 700 dólares o sea un sueldo de los más básicos hay sueldo de 250 dólares está bien pero digo del trabajador quizás la docente cobra 250 dólares eso sí eso es digamos eso es una aberración directamente porque no se puede vivir decían que el promedio de salario está en 650 mil pesos la economía en el mundo ya está globalizada o sea los precios son commodities eso es una mentira digamos que nos venden de que podemos tener precios más bajos que en el mundo puede ser más o menos pero no una diferencia cuando en otros lados ese valor de 600 nuestro llega a los 2000 dólares estoy hablando en promedio y no podemos estar pagando alimentos al mismo precio más caro que los países desarrollados entonces ahí viene el desorden y ese desorden está justamente previsto por los frenos a la economía ese desorden se ha visto en un sector muy desprotegido que es el de los jubilados el jubilado consume fundamentalmente alimentos y medicamentos los medicamentos en argentina son más que yo con una buena prepaga pago más más caro acá que en chile o que en cualquier país europeo y esto es un absurdo ¿no? la devaluación de diciembre ha afectado al precio de los medicamentos el 83% aumentaron los medicamentos que consumen mayoritariamente en el sector adulto solamente en enero esto es absolutamente injustificado porque no le han trasladado ni el dólar fue igual ni fue tampoco a salario ni a nada pero en eso ¿qué pasa con el costo argentino? porque también hay que tener vos producís lo que es panificación ¿cuánto es insumo propio de la panificación y cuánto es costo argentino que tiene que ver con burocracia con impuestos ahí está el problema todo lo que hemos pagado de impuestos y sobreprecio está gastado en el estifarro el que tiene una empresa sabe lo que cuidar todos los días y más si sos autónomo sos responsable en cripto y todo lo más que tenés obligaciones de 931 y todo lo demás es terrible o sea tenés que hacer números no sé cada 15 días estar viendo realmente el tema de los costos hoy el tema de la harina que era un tema que estaba muy hasta el año pasado muy loco estar tranquilo o sea en ese aspecto como panadero te puedo decir que está tranquilo o sea pero si no me llama mucho la atención el tema de las levaduras que son productos que vienen de afuera antes le echaban la culpa al dólar blue el dólar ahora el dólar el montó claro el dólar el montó al 100% pero en dólares no pero me han subido tengo precio nuevo y viste cuando vos decís pero o sea a dónde está el cambio ese es el desorden o la vivada de ciertos sectores y llamás a 3 o 4 mira eso te lo acabo de pasar eso son listas de precios de fideos que estamos hablando de los fideos es increíble en 3 o 4 hay un cambio de precios terrible o sea me entendés que vos no sé si es que los mayoristas tienen mucho stock y ahora están en la desesperación de venderlo y el tema de la levadura que te comentaba hablé con un proveedor de Mendoza más caro que el de acá de San Juan tengo un proveedor de Buenos Aires o sea un cambio de precio de la caja levadura que uno la necesita para trabajar ¿cómo no va a alcanzar el precio? si están ganando lo que me dicen 250 dólares o un jubilado estarán los 200 dólares de los cuales solamente de impuestos paga el 21 de IVA más todo lo que les paga a los productores como nosotros que le tenemos que cargar el impuesto a ellos si se acuerdan hasta diciembre no había IVA había IVA reducido y volvieron a colocar o sea que esto también de la eliminación de impuestos no es una realidad todo lo contrario claro por eso en definitiva vos estás gastando real real 100 dólares los otros 100 dólares 120 dólares los otros 80 hasta yo pago impuestos hasta diciembre podían hacerte creer que te sacaban impuestos que te sacaban ganancias porque por otro lado estaban dándole a la máquina y te metían la mano invisible al bolsillo y te sacaban el poder adquisitivo cuando vos pones freno a eso y querés ordenar vas a tener este proceso esta etapa aquí costó el ordenamiento a costa de la salud a costa de la salud de los jubilados a costa de que los niños estén malnutridos a costa de que las jóvenes no puedan terminar de estudiar la gran duda en eso coincido con usted y me sorprendió que en estos cuatro años el justicialismo no haya puesto en la balanza esos costos pero la gran duda teniendo en cuenta lo que pasó con Macri ¿se podía hacer a medias el ajuste? no para menos porque hay quienes dicen era un ajuste de 0 a 100 o se podía ir atenduando la sociedad votó un ajuste drástico la sociedad dijo basta hasta acá llegamos no podemos seguir sosteniendo no podemos seguir sosteniendo el despilfarro y el mal gasto del Estado mira por poner un ejemplo que hablamos al principio que fue tan profundo el voto me parece que hay otras cosas ahí en el medio del voto mire cuando usted vota el 50% que votó siempre al kirchnerismo votaba un discurso que era un canto de sirena vamos a regalar vamos a hacer era todo un regalo el 50% que votó a Milley votó un discurso muy sincero donde dijo la vamos a pasar mal vamos a recortar vamos a tener ordenamiento vamos a dolarizar vamos a quitar impuestos vamos vale mucho más un voto que no es demagógico que otro que es demagógico porque cuando uno le pintan color de rosa las cosas es más fácil votar entonces creo que el sentido que tomó la sociedad la convicción que tuvo con respecto a cuáles son las causas de los problemas en la Argentina fue claro recién han pasado 100 días estamos en el peor momento en el peor momento no, no, se nos vienen peores vamos empezamos a atravesar el peor momento quizás de la vez el mayo viene el mismo de la yo me fijo solamente de la realidad la realidad es que las políticas populares ¿cuántos años la hemos tenido? y llegamos acá y eso es responsabilidad de los populistas no, ni de Macri ni de Milley entonces de eso se tienen que hacer cargo los que gobernaron bajo esas políticas y eso es una realidad es una realidad la única verdad es la realidad ¿cierto? bueno, la realidad hoy muestra que menos de 100 días o sea, la realidad hoy es 100 días muestra que tenemos más cantidad de pobres de indigentes y que como vi en el cuadro tarifario que es lo que a mí me preocupa mucho hay gente que en lo que es en abril y mayo no va a poder pagar las boletas de la luz no hay más cantidad de pobres indigentes eso es un número absolutamente ficticio si usted quiere hacerle creer a la sociedad que el dólar cuesta 300 usted compara los sueldos con un dólar de 300 entonces estábamos todos en mil dólares yo le invito a que vamos a los comedores y a los merenderos no, pero quiero que me entienda cuando el INDEC le dice que está el doble de pobres no es que se reproducen los pobres de un día para hoy en un mes en tres meses no se reproducen los pobres usted tenía un dólar mentiroso a 300 entonces un salario de 300 mil pesos eran mil dólares y le vendíamos al mundo que teníamos un salario de mil dólares cuando usted ajusta el valor real del dólar a mil resulta que el sueldo no era de mil dólares era de 250 dólares o 300 dólares entonces este y que el 50% de la sociedad quedó por debajo de la línea de pobreza pero no se reprodujeron milagrosamente los pobres usted ordenó la macro y recién ahí vio la realidad de lo que tenían pobres vamos a ir a un pequeño corte y volvemos dentro de cualquier análisis es lógico que se ponga también la situación política porque una cosa es la situación económica que estamos todos de acuerdo o gran parte de acuerdo que íbamos mal muy mal esa cosa es la situación política que veo que también sigue estando en un nivel de rispidez muy violento y que puede desencadenar en otro tipo de cosas entonces cuando volvamos analizamos completo el panorama bueno decíamos que ahora vamos a tratar de ampliar un poco la pregunta porque naturalmente una cosa es el ajuste que era absolutamente necesario porque las cuentas del Estado no estaban cerrando no están cerrando todavía pero otra cosa es poner en marcha el país esta es una cosa que va a llevar su tiempo y que va a hacer falta también otras medidas y esas otras medidas no dependen solo del gobierno por eso ampliemos un poco el análisis y dentro de un panorama complejo donde analizamos el papel del gobierno el papel del semigobierno que también están votos ahí que piensan muy distinto y el papel de la oposición que puede pasar cuando se tratan medidas de fondo como puede ser la reforma laboral la reforma fiataria que va a pasar la opinión de ustedes primeramente yo lo que he podido observar yo no soy muy de la política digamos en sí pero sí puedo ver que nunca el gobierno justicialista o peronista como lo quieran llamar ha dejado de gobernar a nadie partamos ahí y encima ahora le han hecho recorte o sea que le van a hacer la vida imposible eso se ve o sea pero es parte de la política claro bueno y ahí estará la interesa del presidente poder sostener este su digamos su camino y el apoyo de la gente en ese camino yo creo que es fundamental el apoyo de la gente en ese camino porque ahí es cuando se le frena a los demás posibilidad de actuar Luis seguramente todo lo que puedas mejorar tu empresa lo vas a hacer pero si hoy te dicen que abras 10 panaderías nuevas ¿confías en que esto puede ser buen negocio o no? ¿o tomarías precaución? mira la situación hoy de la empresa justo tenía que hacer una remodelación que la tenía programada para hacerla ahora y bueno la estoy haciendo con respecto a los valores están iguales o sea que lo he podido desarrollar tranquilamente y es más he conseguido hasta mejor financiamiento o sea no sé si vos te has dado cuenta que ahora hay publicidad de varias ferreterías acá en San Juan que he visto hoy parado en un semáforo que me llamó la atención que te financian en dos o tres veces que eso hasta diciembre no había la verdad que se nota el parate y bueno estoy en una situación de mejorar el local donde nació la empresa que va a cumplir 55 años tengo un local más en Caucete y este año tenía proyectado traerla a la empresa acá en San Juan o sea lo que es capital pero bueno hoy por hoy las expectativas están paradas pero una cuestión de que estoy haciendo una remodelación en lo que es la empresa el rubro de Martín además de abogado con las estaciones de servicios y son los grandes recaudadores de impuestos gran parte venden mitad de NAFTA y mitad de impuestos un poco más de impuestos más de impuestos que nada 55-45 bueno estas son las que no nos damos cuenta de lo que estamos pagando parte de eso tendría que ir a camino y ruta claro pero tenían un precio irrisorio hace un año atrás la NAFTA y irrisorio no por supuesto pero digo en la medida que aumenta la NAFTA aumenta el impuesto también componente impuesto bueno forman parte también de este ajuste de precios relativos que se tiene que hacer que es salvaje y es desordenado porque lo tiene que hacer el mercado esto que está sucediendo con la ferretería lo estamos empezando a ver nosotros con el combustible hoy los combustibles mayoristas están empezando a retroceder aquel que compra el mayorista está empezando a ver precios que van mejorando y esto va a... y ha visto lo que hacen los supermercados te dan 3x2 4x3 y eso porque se les ha ido la mano con los precios exactamente las petroleras hoy están empezando a bajar precios en mayorista y bueno no me lo va a creer Laura pero el sistema kirchnerista siempre le ha convenido a las empresas y todos los que teníamos emprendimiento vivíamos muy bien y ganamos muy bien ahora este sistema nos va a llevar a competir y vas a tener que vender el pan más barato y el pan más rico para poder conservar tus clientes y tendremos que vender el combustible con mayor plazo con más fiado y al mejor precio para poder conservar y empieza a haber competencia un empresario el otro día un empresario el otro día en la cámara de combustible me dijo no entiendo por qué no la votamos a Cristina con lo bien que nos iba es un sistema macabro que le hacía creer a los sectores más populares que lo favorecía cuando en realidad estaba favoreciendo a aquellos que tenían posibilidad de acumular capital y de estoquearse esto es una gran realidad algo que nadie se anima a decirlo pero esta es la verdad este nuevo sistema al que vamos de competencia de apertura de mercados en donde si YPF, Shell o Action te venden el combustible muy caro puede entrar un combustible de afuera y empezar a competir con mejor precio esto lo vimos en la década del 90 y tuvimos una gran competencia que trajo una estabilidad de precio que bueno permitió en los primeros años que el crecimiento de la Argentina después vino la corrupción esa historia la conocimos todos pero cuando se plantea cualquier tema la respuesta no es sobre el tema casi siempre es política pasa por antes o los cuatro años de antes o los yo creo que en algún momento va a tener que hacerse un clip en la mente de todos los argentinos y decir bueno como ponemos en marcha esto y así se va tragando sapos pero va va a tener que hacerse va a ser muy difícil pero Juan Carlos es muy difícil cuando vos ves que el futuro de la Argentina se va a tener un congreso donde todavía hay políticos que se oponen a una reforma laboral a una reforma tributaria a una reforma previsional no quieren ni discutirlo y bueno pero donde están los beneficios por ejemplo de una reforma previsional que hace que en el caso nuestro de las mujeres retrocedamos un montón las tareas de cuidado habían sido reconocidas como trabajo y hoy se nos propone que eso deje de existir entre tantas otras reformas previsionales que afectan la vida cotidiana de todos los sectores y particularmente en San Juan en donde ha habido muchas personas trabajando en negro ya sea en casas particulares o en la parte rural claro y eso se resuelve eso se resuelve con jubilaciones graciosas como vio en Ingeniero Gioja y se resolvió y bueno y regalemos regalemos volvamos a imprimir dinero se trata de generar de generar derechos aquellos que se trabajaron Laura para poder distribuir los derechos van con obligaciones los derechos son los sin obligaciones hay muchas señoras que nunca le pagaron lo que debían pagarle para que la señora que trabajaba en su casa tuviera los aportes necesarios y eso lo sabemos todos o sea ha habido una complicidad para que esa señora o ese señor que trabajaba en la viña no tuviera los aportes por el mismo desorden que hay o sea si estuviera todo más ordenado se podría hasta controlar lo que pasa es que no lo permite el caso este de internet es de los ha habido una reacción bastante rápida porque todos caímos en medio de una pandemia tuvimos que transformar nuestra empresa casi todo en home office la media era 3 megas y teníamos que utilizar los datos del teléfono porque todo lo demás estaba en nuestra imaginación ¿no? este yo creo que había mejorado bastante en San Juan con hay mucha fibra óptica que está en marcha ahora claro o sea a partir de ahí que fue una necesidad digamos imperiosa se tiraron kilómetros y kilómetros de fibra óptica no solamente nosotros otras empresas nosotros hemos llevado fibra óptica a iglesia en iglesia hay partes que tienen también por trabas de anteriores no hemos podido terminar la obra justamente una de las importaciones el ENACOP los ANR pero son kilómetros y de inversión hecha por muchas empresas sanjuaninas eso lo debo reconocer también bueno el otro tema es que seguimos hablando de la necesidad de que la cuenta cierre ¿no? pero por ejemplo poco se está hablando de la educación se habla más del salario docente que de educación hoy con esta educación no podemos entrar al mundo que se nos viene ya el mundo de la inteligencia artificial de la robótica y todo eso es importado o sea que tenemos que tener políticas abiertas al mundo porque si no no podemos ni siquiera ir a mandar a nuestros chicos a estudiar afuera para que regresen capacitados ni tampoco traer tecnología entonces el cambio es tiene que ser tiene que venir el cambio aparte digo yo estos gobiernos más populistas como dije recién toda la recaudación que han hecho no la han volcado a la educación por eso tenemos la gente que tenemos y eso es una responsabilidad del gobierno ni mía ni ninguno de los que hemos aportado impuestos entonces eso tiene que cambiar por eso es necesario que en esta oportunidad se le dé el tiempo necesario para acomodar las cuentas cuando hay cuentas claras se puede invertir claramente en obras en educación en todas las reformas que pide usted pagar en condiciones hasta hace poco hubo una política de tecnología hacia las escuelas a través del programa conectar igualdad y de hecho el estado yo sé que ha invertido mucha plata en también contribuir a que haya mejor capacidad de ese civil y también de acá para afuera porque yo que me contrataban a mí he terminado dándole gratis a más de 50 escuelas gratis interredes yo me refiero a la conexión y no la conexión es ahí está justamente el digamos la estafa del gobierno a toda la gente que le ha dicho le voy a dar le voy a dar le voy a dar no le ha dado nada yo soy testigo de eso o sea usted me está diciendo algo que yo lo he vivido en carne propia bueno yo no tengo por qué darle escuelas gratis no 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 es su obligación no es mi obligación sin embargo lo hago una cuestión social y no lo hacen mire la red de iglesia ¿sabe quién la hizo? interredes cuando tienen un ¿cómo es que se llama? el innova este que supuestamente iban a hacer no sé qué cosa bueno nunca llegaba nunca llegaba plata privada y eso es la mentira que les han vendido lo hacen todo todo es como dice ella porque si no no hay forma de juntar un 56% de votos con un discurso de sangre, sudor y lágrima eso solamente pasa digamos se aglutina el 56% detrás de un discurso de sangre, sudor y lágrima cuando suceden estas cosas tu visión de Causete ¿cómo puede reaccionar la gente ante los ajustes que viene? mira de cuando nos llegó la boleta a nosotros que no sé si lo comenté pero bueno Causete al tener una distribuidora propia maneja el tema de la facturación distinta a lo que es energía de San Juan que hay parte de San Juan que todavía no le llega la boleta nueva con todos los subsidios que anteriormente la nación hacía y lo sacó lo sacó ¿qué es lo que hemos notado? mucha reacción de preocupación del sector al cual pertenezco y bueno un poco espantado nosotros hicimos los pasos que había que hacer como cámara nos fuimos nos asesoramos con la gente de energía de Edexa de Causete con el interventor le pedimos que nos diera el detalle de las tarifas que estaban aplicando y la fuimos a controlar al ente regulador a Epre en el cual Roberto nos atendió muy bien el vice presidente del Epre y nos explicó un poco la situación ¿qué es lo que noto? que tenemos que entender de que nos tenemos que organizar tenemos que entender que esto que hemos estado teniendo hasta enero era irrisorio sabíamos lo que tenemos más de 40 que la luz hacía cara nos obligaba a nuestros padres cuando salíamos de la pieza a apagar la luz y bueno hemos estado creo que mal acostumbrados y bueno tenemos que hacer ese clic como lo dijo el presidente Milay el primer día de que asumió no hay plata el que no entiende eso se tiene que organizar en su empresa sino bueno no sé va a tener un final malo y está mal acostumbrado también es la política del gobierno de San Juan en estos últimos años porque cuando en la parte izquierda de la boleta te regalaban la electricidad se aprovecharon para cargar la derecha con un montón de ítems que no deberían estar en la boleta ahora con el sinceramiento de la tarifa energética hay que ponerse las pilas y eliminar la columna derecha de la boleta porque todo eso no corresponde que venga ahí es una clara estafa de la política que la llevó adelante durante mucho tiempo y hay que modificarlo si no no va a haber forma de poder pagar la boleta no y la corrupción de las obras también yo creo que con este gobierno por lo menos ha demostrado es que no hay obra que no hay obra por lo tanto no va a haber corrupción bueno pero eso cuánto hemos perdido en eso cuánto hemos perdido no está bien pero esperemos que empiece esperemos que poner en marcha esto porque si no se pone en marcha solo con ajuste no al canto no 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 esto está claro si no estaríamos engañándonos va a ser complicado bueno pero es que nadie va a invertir en la medida que no exista una plataforma normativa y económica viable y esto es lo que se está tratando de lograr eso creo que es lo que hay que rápidamente van a tener que tratar porque por ejemplo yo ahí en el centro comercial tengo el 80% que son monotributistas entonces están ahí al límite o sea de lo que es la realidad porque el monotributista vos sabes muy bien que hay muchos que no tratan de buscarle la vuelta de pagar el mínimo y todo lo demás pero no salía de categoría claro entonces es todo un tema o sea si eso no se mejora no van a haber registro de empleados nuevos en las empresas y todo lo demás entonces eso el DNU tiene que hacer un clic y marchar para el bien de todo porque creo que claro porque en realidad nosotros si no vienen inversiones habrán ítem que a lo mejor estarán mal pero creo que hay ítem en lo que es la parte laboral y comercial sobre todo la que active la economía esa es la fundamental porque es digamos hoy la necesidad del país es económico no es otro o sea hoy dentro de todo hoy está tranquilo medianamente a lo que puede ser ¿no? esto es la pregunta que yo les hacía recién ¿cuál es el clima que observan dentro de esta situación de hoy? porque no se puede dibujar las cosas son reales van a pasar nos gusten o nos gusten y políticamente cómo están las condiciones de que los cambios vengan si no hay cambios tampoco atrás no se puede volver esto está claro pero cómo se avanza yo veo que están divididos incluso internamente yo viajo en la red Tulu como anécdota yo viajo en la red Tulu y los radicales están divididos hay problemas básicos el apoyo se lo tiene que dar la gente al presidente me parece que la gente pero se maneja con instituciones por eso pero ahí es cuando creo yo que se van a mirar para adentro los políticos y dirán la calle la gente son instituciones pero Juan Carlos mientras la gente lo apoye la política no se va a animar a tocar y mientras él cumpla con lo que ha dicho yo creo que la mayor parte de la sociedad va a soportar este ajuste lo que no va a poder hacer es equivocarse en un milímetro porque estamos viviendo momentos duros vienen momentos peores y creo que muchos estamos dispuestos a soportarlos en la medida que él conserve un rumbo que no se desvíe porque ahí se puede complicar pero mientras la sociedad esté detrás del presidente la política no lo va a tocar no tiene autoridad moral ni agallas para hacerlo los trabajadores que antes viajaban en moto hace tiempo que están viajando en colectivo hace dos semanas atrás uno subía la jetulún y había una o dos personas que se quedaban sin crédito en la sub ahora es impresionante como la gente sube y no tiene crédito entonces digo esa es la realidad que se vive pasando la benavides bueno les agradecemos a todos son opiniones pero que están pintando un cuadro de situación porque digo que esto se reproduce en todo el país tendremos que venir a fin de año a ver cómo estamos